Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Risto Mejide y Natalia Almar se han vuelto. Según ha podido saber la revista Semana, este fin de semana han estado juntos. Ella ha venido a Madrid para estar con él en su casa. Se les ha visto paseando juntos por Madrid. No es la primera vez que se dan una nueva oportunidad, desde que iniciaron un romance que ha tenido distintos y sonados altibajos. También duros reproches por parte de la farmacéutica. El pasado verano éramos testigos de cómo retomaban el idilio. Después de vivir unas vacaciones juntos, el presentador sorprendía a su chica con un anillo de 7.000 euros. La cosa parecía hirviento en popa, pero el noviazgo volvió a truncarse. A principios de este año dejaron de nuevo la relación tras un fin de semana en familia. Al parecer la nutricionista no se sintió bien tratada ni valorada por parte de su novio, según contaron Laura Fá y Lorena Vázquez en el podcast de las mamarazzis. La nueva oportunidad después de muchas, de Risto Mejide y Natalia Almar. Abriendo los ojos se aprende más que abriendo la boca. Ha sido uno de los distintos dardos que Natalia Almar ha dirigido a Risto Mejide. Según se dijo en su momento el motivo principal de la ruptura fue el desgaste en la relación. También la distancia. Ella era la que siempre se desplazaba a Madrid para estar con su pareja. Y él parecía no tener interés por viajar a la tierra de su chica. El entorno de la farmacéutica confirmó que los desplazamientos de Mejide habían sido nulos durante un año de noviazgo. Durante el tiempo de idas y venidas de la pareja, Natalia Almar ha sido relacionada con un famoso actor. Sin embargo, la pareja vuelve a apostar por su amor que despertó las críticas de los seguidores de Risto Mejide en un principio. Fueron muchos los que aludieron a la diferencia de edad entre ambos se llevan 20 años. En más de una ocasión él ha respondido muy cabreado en defensa de su novia. Todavía no puede saber lo que quiere, ni en la vida ni en el amor. Necesita urgentemente que los demás se lo indiquen. Menos mal que siempre hay gente de bien con ganas de guiar y tutelar a las mujeres desvalidas, ignorantes e indefensas para que puedan darse cuenta de lo que realmente les conviene, afirmaba en tono irónico en un mensaje publicado en redes. En fin. Amad más y jodet menos. Nosotros a lo nuestro, concluía Risto Mejide. Veremos cuánto tiempo le dura esta vuelta de la relación, que esperemos y le deseamos que sea por mucho tiempo. A no ser que dentro de poco se vuelvan a torcer las cosas, y vuelvan a romper de nuevo. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo, y muchas gracias por ayudarme a crecer. ¡Gracias!